Cari, solo por ti voy a esperar, quiero que tu cuerpo estremezca por mí. En tus dedos tienes la señal del romance entre los dos. Algo que nos unió, sé que fue el amor. Quizá, o accederé, sentados tú y yo junto a la costa. Y no, no puedo más, tenerte junto a mí me da temor. No entiendo este pesar, tengo tanto miedo y no sé qué hacer. Mis lágrimas caen del dolor de tu amor. Cari, solo por ti yo sigo aquí, quiero que mi alma se estremezca por ti. En tus ojos lo puedo notar, hay romance entre los dos. Quédate junto a mí, no sueltes este amor.